En el marco de los festejos por el Día de la Tierra, la Ciudad de México se une con Buenos Aires, Bogotá, Sao Paulo, Guatemala y Lima, lugares donde se realizará la carrera Natlio Ron. El evento se llevará a cabo el próximo 23 de abril y esta será la primera ocasión que México participa en la carrera, la cual busca generar conciencia ecológica a nivel mundial. La carrera está dividida en distancias de 5 y 10 kilómetros. Asimismo, ha contado con la participación de más de 26.000 corredores desde que se presentó por primera vez en 2010 en Filipinas. ¡Notimex!